saludos cordiales muy buenos días bueno gente han sido varios varios compañeros esperarme permíteme un segundo que es que me pega el reflejo en la cara del chaleco y parezco una un arapajoé a ver que es mi es mi chaleco de aset que mi chaleco de aset pero es que me pega el reflejo en la cara y parezco un arapajoé parezco un indio arapajoé bien han sido ya unos cuantos compañeros camioneros que me han pasado un artículo que sale bueno en él en el portal soy motor soy motor puntocom de el señor que el señor pera navarro actual director general de la dgt propone eliminar camiones de las carreteras para mejorar la seguridad vial bueno vamos a leer este artículo y luego hablamos el director general de la dgt pera navarro ha asegurado en una reciente entrevista que potenciar el transporte de mercancías en tren para eliminar en parte el que se el que se realiza con los camiones puede ser una medida a tener en cuenta para reducir la siniestralidad vial en uno de los principales objetivos de la dgt por no decir el más importante es poner en marcha todas las medidas posibles para evitar los accidentes en carretera algunas son efectivas y otras de difícil cumplimiento entre estas últimas se encuentra la más reciente propuesta realizada por pera navarro máximo responsable de la dirección general de tráfico en esto lo decía en una entrevista concedida a la agencia f en esencia pera navarro considera que hay que eliminar camiones de mercancías de nuestras carreteras para que éstas sean más seguras según pera navarro sería muy positivo de cara a reducir la siniestralidad en el tráfico hacer que el transporte de mercancías se realice por vía ferroviaria y no por carretera actualmente en españa tan sólo el 4% de las mercancías se mueve en tren mientras que en europa la media es de del 14% la idea eso sí no es fácil de llevar a cabo algo de lo que es consciente el propio navarro si se me pregunto si se me pregunta ahora por una medida para reducir la siniestralidad vial sería llevar las mercancías de la carretera al ferrocarril no debe ser fácil porque debe a porque desde hace años se ha planteado esta medida a gobiernos de todos los colores y seguimos en el 4% de transporte de mercancías por ferrocarril otro de los puntos candentes que ha tocado pera navarro en la mencionada entrevista es el que tiene que ver con el cambio que ha provocado en el tráfico en el tráfico urbano la proliferación de las compras por internet el mandata el mandatario considera que este tipo de adquisiciones suponen un nuevo gran reto de cara a gestionar el tráfico en la ciudad especialmente por la gran cantidad de entregas fallidas que se producen claro es normal o sea uno de los grandes milagros de la vida que ya corren como 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 vamos como una cosa una anécdota urbana es el dicho que dice que hubo un día un repartidor de amazon que encontró al camionero en su casa para entregarle el paquete es leyenda urbana ya os lo digo no es tan no es tan pero para eso y esto ya lo comenté en un buzón o sea digo en un buzón es que tengo muy mal día de verdad estoy cabreado o sea no se me ha llevado la grúa el coche no me lo han robado pero voy a hacer un vídeo al respecto o sea voy a grabar el sitio donde estaba el coche la mala señalización que hay que no la hay no me han dejado el triángulo conforme la pegatina conforme se lo ha llevado la grúa es decir a mí porque me ha dado porque yo ya he pensado esta mañana cuando he ido a las seis y media a buscarlo que me lo habían robado entonces antes de irme a los mosos de escuadra hacer la denuncia me ha dado por llamar a la guardia urbana de cornellá y me han les he dado la matrícula y me y me han dicho así sí lo tenemos nosotros es que molestaba para el giro del camión de la basura y nos hemos llevado dos coches el suyo y otro más porque han el camión de fomento parece ser que era más grande de lo habitual y no daba el giro claro y ahora a mí me toca pagar la grúa la denuncia una retirada ilegal y una denuncia ilegal pero bueno ya ya haré vídeo porque además es que ya me la bufa me la bufa la ley de protección de datos me la bufa porque voy a ir con el teléfono escondido grabando el audio y voy a entrar diciendo vengo a buscar el coche que me habéis robado a ver por dónde sale pero bueno en fin ahora no es el vídeo este pero estoy más cabreado que una mona en fin vamos con ello navarro se ha aventurado a proponer una solución al problema a esto al tema del reparto que no es otro que el crear un sistema que permita hacer repartos por la noche sin contaminación acústica eso sí las entregas de 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 las entregas de última milla quedarían como están ahora esto sí que lo entiendo a ver yo hay una cosa que va muy bien que son los buzones de recogida ahora por ejemplo aliexpress empieza a tener los buzones que está muy bien oye tú dices no no me lo traigas a casa porque es difícil yo trabajo mi mujer trabaja esto es lo más habitual del mundo claro los repartidores trabajan normalmente en horarios que está trabajando todo el mundo entonces qué pasa van a las casas y no hay nadie yo utilizo mucho los el sistema de amazon locker que son los buzones vale y utilizo los buzones y va muy bien porque que dejo el camino a las nueve de la noche bueno pues antes de ir a casa paso por el buzón meto el código de barras que me manda por un correo amazon se me abre el buzón cojo mi paquete y ya está y no no tenemos que ir molestando a vecinos ni nada pero qué ocurre que muchos paquetes de amazon sobre todo los que no gestiona amazon que son vendedores que venden a través de amazon pues no 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 pueden utilizar este sistema y es un problema la verdad que cada vez o sea yo intento cada vez comprar más productos que gestiona amazon y me permite recoger en un buzón de amazon sino ya seguramente ya no compro el producto o igual lo tiene amazon un poco más caro pero me da igual o sea prefiero pagar tres cuatro cinco euros más pero no tener que estar molestando a ningún vecino bueno pues quedarían como están ahora regular los horarios de entrada a ciertas zonas de las furgonetas que reparte y demás vehículos implicados sería relativo tal tal tema que hay que pensar bien para patatín patatán patatún bueno a mí lo que me interesa en la parte de arriba el tema camiones vale a ver yo le he dejado hablar señor navarro no lo he interrumpido solo para decir que se me ha llevado el coche la puta grúa pero bien pero yo lo que le quiero decir es una cosa a ver señor navarro yo creo eh creo que antes antes de hacer declaraciones de este tipo yo creo que lo mejor que tiene que hacer es hablar con los camioneros o sea la seguridad vial la seguridad vial aumentar la seguridad de las carreteras no no radica en quitar camiones de la carretera porque los camiones van a estar igual pero van a hacer trayectos mucho más cortos pero en sus zonas de trabajo van o sea van a estar trabajando igual cuál es la ventaja del sistema de transporte intermodal que es una gran ventaja pues que los conductores pueden ir cada día a sus casas ¿por qué? porque su radio de trabajo es muy corto pero eso no significa que trabajen un chorretón de horas además usted pregúnteselo a cualquier camionero cualquier camionero le va a decir que el camionero que hace carretera descansa mejor o por lo menos tiene más horas para disfrutar de la litera que el que va a dormir a su casa el que va a dormir a su casa pues como normalmente cuando hay faena le tienen, le paran el camión las nueve horas pelonas pues claro con nueve horas pelonas trayecto de ir y volver a tu casa asearte cenar hacer un poquito de vida familiar pues duermes cinco horas, cinco horas y media y al día siguiente otra jornada de quince horitas por delante ese hombre no está tirado en la carretera pero ese hombre el miércoles va reventado y se lo digo por experiencia señor Navarro el miércoles ya va reventado el jueves ya va hecho una mierda y el viernes lo aguanta por la ilusión de que es viernes y llega el fin de semana pero luego y esto que le digo yo se lo podrán decir muchos compañeros llega el fin de semana y el fin de semana estás tan cansado que si sales con la familia por ahí aunque sea a comer sales medio obligado porque lo único que te apetece es estar espanzurrado en el sofá y que nadie te moleste para descansar porque estás reventado de la semana usted cree que eso va a dar más seguridad en las carreteras no el problema no es el problema no es quitar camiones de la carretera el problema está en que los que llevan los camiones tengan más tiempo para descansar y eso no se hace aquí eso se hace en Bruselas o sea la gente que pone estas normativas del tacógrafo tiene que pensar que lo que es una excepción a ver un segundo perdón ya estoy aquí otra vez bueno pues lo que usted tiene que pensar señor Navarro que yo sé que todo lo que usted dice pues seguramente está dicho con toda buena fe del mundo pero lo que tiene que pensar es que lo que tiene que cambiar es la normativa del tacógrafo bueno cuántas interrupciones hoy bueno pues señor Navarro lo que yo le quiero transmitir es que el problema el problema simple y llanamente de la seguridad vial ya que le tenemos que echar la culpa a alguien y en este caso nos la comemos los camioneros pues usted debería preocuparse entre otras cosas de que de que cambien esas normas que hacen que los camioneros apenas puedan descansar y dormir esto es uno de los grandes de los grandes problemas que tiene que tiene el el sector de el sector del transporte es uno de los grandes problemas que tiene y que se cumpla por ejemplo el estatuto de los trabajadores también para los conductores asalariados que dice el artículo 34 que entre jornada y jornada de trabajo el trabajador tendrá un mínimo de 12 horas de descanso cuando a nosotros se nos aplican 9 y se nos aplican 9 pero no para el pero no para para la persona sino para el vehículo es decir nosotros trabajamos en un sector que es tan extraño que no descansan las personas tienen que descansar las máquinas y justificarlo es así es así o sea tú puedes tú puedes estar haciendo haciendo de mecánico o haciendo cualquier otra cosa pero si si el vehículo ha descansado lo que tiene que lo que tiene que descansar pues entonces ya está ya tú ya te puedes poner al volante ya te puedes poner al volante y trabajar 15 horas en fin que esto esta es la realidad señor Navarro la realidad nuestra entonces ustedes lo que tienen que procurar es que las cosas en Europa las cosas en Europa cambien y seguramente seguramente no solo van a tener unas carreteras más seguras sino que además sino que además a ver donde va este gorrío no solo van a tener unas carreteras más seguras sino que además de paso pues seguramente no tendrán tantos problemas las empresas para encontrar conductores que este es otro de los otro de los grandes problemas del sector en fin el intermodal sí está bien porque bueno va a poder podrá hacer entre otras cosas que los conductores muchos puedan ir a dormir a sus casas vale de acuerdo pero ya está o sea eso no quiere decir que descansen más y que las carreteras vayan a ser más seguras en absoluto porque nosotros en el puerto de Barcelona hacemos radios cortos normalmente y eso no quiere decir de que yo vaya más descansado ni mucho menos ni mucho menos yo voy petado no lo siguiente hasta luego buenos días gracias Gracias.